que Dios te bendiga y bienvenidos a un otro episodio de Dios Obrando estoy tan feliz que puedes estar aquí con nosotros hoy porque estamos hablando de un tema que es tan cerca en mi corazón pero más que todo yo sé que es muy cerca del corazón de Jesús de Cristo cuidando la gente cuidando las necesidades de la gente y hoy hay un ministerio que me voy a mostrarte algunos programas que ellos están haciendo hay algunos logos de su ministerio aquí que quiero mostrarte ahí está Semilla de Esperanza es el nombre del ministerio pero hay un otro aquí de cuando ellos porque están haciendo cosas en lugares inglés también en lugares español ellos tienen todo las pequeñas publicidades en todos los idiomas pero hoy mi invitado es algo alguien muy especial me voy a presentártelo pronto pero primero Jerry va a cantar una canción que la gente que ellos están tocando necesitan saber qué lindo es saber que hay alguien que te ama qué lindo es saber que hay alguien alguien que se preocupa para ti que hay alguien que se preocupa para ti se preocupa por ti se preocupa por ti que lindo es saber que alguien te necesita cuando nadie más sabe que estás ahí es como el viento que sopla refrescando tu alma como la lluvia de primavera que da vida a la tierra y cuando te vas y cuando te vas y cuando te vas oyes a alguien diciendo oyes a alguien diciendo que lindo es saber que alguien te ama qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti qué lindo es saber que alguien te necesita cuando nadie más sabe que estás ahí tras la bruma de tristeza verás el frío de mañana cuando la bruma se despeja sabrás que alguien te ama escúchame amigo él está contigo no 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 Cuando nadie más sabe que estás ahí. Qué lindo es saber que hay alguien que te ama. Y eso es tan importante para todos nosotros. Si conocemos al Señor, sabemos que tenemos a alguien que nos ama. Pero hay mucha gente viviendo alrededor del mundo que no tienen este mismo conocimiento. Pero bueno, yo tengo, como yo estoy diciendo, un buen amigo mío que va a estar aquí hablando y compartiendo con ustedes hoy. Se llama Norman Maradiaga y su esposa Marlene. Norman y Marlene son encargados de este ministerio del cual vamos a estar hablando. Pero hoy Norman está aquí conmigo y hay fotos de Norman y Marlene. Y yo sé que ellos no gustan mucho esta foto, pero es la única foto que yo tengo cuando Norman está con el sonriso. Todos los otros no hay sonrisa sobre la cara de Norman. Ahora posiblemente él va a hacer alguna foto sonriendo para que yo pueda usar esta foto también. Pero bueno, Norman, ven para hablar conmigo, por favor. Ahí está, mi amigo Norman. Hola, Norman, yo sé que tú no te gusta esta foto mucho, pero yo me gusta. Bienvenido. Yo no sé cómo llegaste a ver esa foto, pero la puse en Facebook, por eso fue el error. Qué privilegio poder estar aquí contigo esta tarde, Rana. Wow, me da un gran... Me siento muy honrado por esta oportunidad que podamos compartir un poco de lo que el Señor está haciendo aquí en la ciudad de Miami y alrededor del mundo, de Nicaragua y en otras partes del mundo. Gracias por invitarnos y de verdad que me siento honrado por esta oportunidad, Rana. ¿Dónde puedes explicarle un poco cómo empezaste este ministerio? En el 2013 yo había sentido en mi corazón empezar algo, más o menos como el 2011 en realidad. Empezar algo en lo que se refería a ayudar a la comunidad, poder ayudar al prójimo y la necesidad de aquellos que estaban en tiempos duros. Yo creo que en ese año yo contacté a mi amigo Carlos Carcache para poder ver qué él pensaba acerca de todo eso. Los dos estábamos en una transición bien radical en ese momento de nuestra vida. Y él me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Empezamos con el logo que pusiste ahí, que decía Ministerio Internacional de Semillas de Esperanza, que luego transicionó a Seed of Hope Ministries. El logo se quedó Semilla de Esperanza en Nicaragua, que hoy en día estamos, que hablaremos luego de eso. Y aquí en Miami es Seed of Hope. En 2013 empezamos el ministerio, establecimos la corporación, pero hasta el 2015 hicimos el primer evento donde el señor no abrió las puertas para empezar lo que hoy en día es el ministerio. Hay algunas fotos aquí de este evento en principio. Sí, pero lo próximo me gusta tanto con los dos niñitos allá, con el cartel. Hay tan hermoso de ver a los niños involucrados, compartiendo tan bien. Hay una edad tan joven, recibiendo una pasión y un deseo para ayudar a la gente. Pero la próxima foto me gusta tanto. Hay uno del equipo orando por alguien con necesidad. Y eso es tan importante. ¿Eso es algo importante para ti también, Norman? Claro que sí, es lo más importante. Cuando yo me reuní contigo, porque gracias a Dios, Dios pone en cada etapa de tu vida, pone gente que va a ser clave para llevar a cabo el ministerio que Dios está poniendo o el propósito que Dios está llevando a cabo en tu vida. En este caso fuiste tú, Rana, que pudimos hablar en ese año. Te estaba conociendo, pudiste conocer un poco de lo que yo quería hacer. Y hay una cosa que me impactó de ti, que me dijiste. No te preocupes de predicar muchas veces a la gente. Tu ejemplo, el ejemplo, el amor que tú le muestras a ese ser humano va a hablar más y el Señor va a hacer mucho más que lo que puedas hablarles a ellos. Y eso es una cosa que me impactó. Pero sí, siempre en todo lo que hacemos, involucro a Cristo primero, porque sin Él no somos nada. Entonces, para mí es clave ser ok, que podemos servir a la comunidad, pero con un propósito, dejándole saber que Cristo le ama y que Él murió por ellos. Y que Él es el único camino, la verdad y la vida, que sin Él no somos nada. Para mí esa foto es monumental, la foto donde podemos ministrarle a otra gente que también está en necesidad y que sepan que Él está ahí, no importando las circunstancias de la vida. Sí, esa es una expresión que yo estoy siempre usando y poniendo muchas veces en mi prédica, es que la mejor prédica que puedes predicar es la vida que estás viviendo, mucho mejor que las palabras que estás hablando. En cualquier lugar, cualquier circunstancia, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Pero la próxima foto es cuando yo estuve allá con ustedes, yo tenía el privilegio de estar allá, yo creo que fue uno de los primeros eventos, pero mira bien, ustedes que están mirando, el van blanco allá por el fondo, eso fue como uno de los autos que ellos tenían para transportar todas las cosas. Pero vas a ver un poco más tarde lo que tienen ahora. Pero hay una otra foto, mira, cuando tú y un otro están hablando con alguien, compartiendo corazón a corazón. Y yo también estoy siempre diciendo, un corazón puede impactar un corazón. Pero un mente solamente impactará un mente. Pero cuando estás hablando o partiendo del corazón, eso va a impactar el corazón. Ellos van a ver la necesidad que ellos tienen. Y hay una otra foto que puede mostrar que yo estuve realmente por allá. Realmente yo estuve por allá, mira. Pero bueno, durante ese tiempo yo tenía la oportunidad de hablar con mucho del equipo que Norman tenía en ese tiempo y compartir algunos de los principios que hemos aprendido durante dos años. Porque yo tenía un programa alimentando a los hambrientos por muchos años, por este tiempo. Más de 20 años yo estuve haciéndolo. Y hay algunas buenas lecciones que yo aprendí durante estos 20 años. Algunas cosas que yo aprendí que debo hacer y algunas cosas que yo aprendí que no debo hacer. Pero fue increíble. Pero Norman, cuando yo estuve por allá, estuve hablando de los programas que hemos tenido por la Navidad. Dando una cena tradicional navideña a la gente y regalos de Navidad y todo. Y cada año, los números estuvieron subiendo, subiendo. Y hasta cuando yo regresaba, bueno, primero, cuando yo fui por Hawái para practicar por allá y pastorar por allá, yo tenía más de 2.000 personas que estuvieron allá por la cena de Navidad, justo antes que yo me mudaba. Pero cuando yo regresaba, no hemos tenido un edificio y necesitamos buscar lugares. Hay una iglesia que estuve congregándose y alimentando a la gente en la calle. Pero fue la peor calle en todo Canadá, con los adictos y la gente viviendo en la calle y todo. Es allá que este amigo tenía una iglesia, pasoreaba una iglesia. Y hay una foto allá. La iglesia se llamaba Street Church. Y eso es una de las noches que estuvimos allá arreglando las cosas por la cena de Navidad. Y Norman, escuchando, él y su esposa, eso es su esposa Marlina, ya. Ellos han escuchado lo que estuvimos haciendo y quería venir para realmente ver lo que estuvimos haciendo, dando a comer a la gente. Este edificio fue bastante pequeño, pero la gente entraba, después de comer salió, otros entraban, salió, entraban, hasta que todos recibían comer. Y nunca vez, ni una vez, no hemos tenido comida suficiente para que todos que necesitaban comer, pudieran comer. Todos. Fue increíble. Bueno, después regresaste a Miami. ¿Qué hiciste después de eso? Bueno, para mí, ese evento que pudimos colaborar contigo ahí en Canadá fue monumental para nosotros. ver la necesidad que obviamente tenían ustedes ahí en Vancouver. ¿Cómo podemos servir a esa gente y ser una semilla de esperanza para ellos en ese momento? Rana, para mí me ha impactado la vida como tú has llevado estos 20 años y todavía lo puedes hacer después de todas las tormentas que han pasado. El pastor que estaba en ese momento fue alguien monumental también para para formar o forjar lo que Dios ya estaba haciendo en mi vida. Después, tuve unas conversaciones con él en ese día y pudimos hablar un poco más de lo que él hacía. Muchas iglesias, desafortunadamente, no quieren tomar esta tarea de buscar al perdido en la calle o ir a las calles. Y este pastor me impactó de esa manera, tal que hoy en día no veo otra manera que hacer este ministerio. Me encanta servir al que está en la calle necesitado, aparte de lo desamparado, al que tiene necesidad poder estar ahí para ser una parte de su vida y poder dejarle saber que Cristo le ama y que verdaderamente sin él no somos nada. Amén. 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 Pero ahora, este pequeño camión blanco que teniste antes y tu camión negro, no puedes cargar todas las cosas con este vehículo, pero ahora Dios te ha dado cosas increíbles. Hay una foto aquí del lugar donde ellos están guardando y ahorrando todas las cosas que la gente está dando por el ministerio. Y eso fue una parte de la iglesia de un amigo mío. Es un lugar atrás donde ellos pueden poner todas las cosas. Yo sé, Norman, tú has ido buscando un lugar como eso por un tiempo bastante largo. Te recuerdo cuando tuvimos la conversación que yo te decía, Rana, un día Dios me va a dar, nos va a dar un lugar donde podemos servirle a la gente desde un lugar que sea nuestro. Y para muchos cuando comienzan dicen, oh, eso nunca va a llevarse a cabo, pero los planes de Dios es siempre perfecto y a su tiempo. Pudimos, tuve la oportunidad sin saber que era amigo tuyo de llegar hasta esta iglesia. Se llama New Hope in Christ, Pastores Edgar y Mónica, que en esta temporada el Señor me ha puesto dos mentores que han sido monumental para este tiempo en mi vida. Desafortunadamente, tú sabes que yo perdí a mi padre hace un año y medio y para mí fue súper duro, pero el Señor pone a la gente adecuada en esos momentos duros. Y el Pastor Edgar fue una persona clave para mí y me ha mentoreado durante estos dos años que hemos estado ahí, aparte de lo que estamos haciendo. Es una perfección completa lo que él hace. Qué bueno. Sí, Pastor Edgar vino a un congreso pastoral en Hawaii conmigo un año. Muchos años atrás ahora. Él vino allá por uno de los congresos pastoral que hizo Pastor Wayne Cordero. Eso fue la iglesia de New Hope. Fue después, después de eso, un tiempo largo después de eso, que él cambiaba el nombre de su iglesia a New Hope en Cristo. Fue la esperanza en Cristo. Wow, vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar tanto. Sí. Pero bueno, ahora mira la foto. Este edificio vacío cuando lo tenía, pero ahora mira, está lleno con cosas por el ministerio. Lleno. Lleno. Y Dios está realmente dando todo que ellos necesitan para que ellos puedan compartirlo con los necesitados. Y yo sé que Norman, él es un hombre que realmente sabe que él necesita orar. Porque sin oración, esta cosa nunca va a pasar. Tú vas a estar allá con el edificio grande y vacío. Correcto, 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 verdad que como tú dices, las oraciones, no solo mías, de todos los que se han unido a esta obra, han sido monumental porque sin oración, porque sin oración esto no es nada, esto no se lleva a cabo. Actualmente ocupamos dos mil pies cuadrados y siempre estamos cortos en espacio. Pero así como entra, siempre estamos admirados en lo que él hace, siempre estamos admirados en todo lo que él hace. Y definitivamente, como tú dices, sin oración no hay nada. Exactamente. Pero cuando yo estoy diciendo antes, con la pequeña camioneta y van, mira lo que tienen ahora. Ahora necesitas mucho más. Y eso es solamente parte de lo que tienes. ¿Qué tienes en total ahora con los camionetas? A mí me tenemos cuatro box trucks, tres box trucks, uno, un pequeño box truck y un 53 semi, que es el que usamos para cargar, el 53 refrigerated semi, que por la gracia de Dios fue donado por una persona que no tiene que ver nada con Cristo, que él no quería nada con Cristo, que hoy en día él entregó a su corazón a Cristo. Y sirve al lado a lado conmigo ahí en el ministerio. Es un hombre que Dios ha puesto como clave para también llevar a cabo lo que él quiere. Pero con estos camiones puedes hacer algo otro que fue un, yo puedo llamarlo como una idea de oro que Dios te ha dado. Durante COVID, cuando no pudiste realmente hacer las cosas como normal, necesitaba una manera que tú pudiste siempre seguir ayudando a la gente. Y empezaste a hacer un programa donde la gente pudo venir en autos o caminando, algunos que no tenían auto, para recibir las cajas y todo eso de comida. Y mira, hay una otra foto mostrando, mira todas las cajas allá listas para la gente. Increíble. Mira, ¿hiciste eso siempre o por cuánto tiempo hiciste eso? Nosotros empezamos actualmente en el 20 cuando empezó la pandemia, en marzo. Claro, todo el mundo me decía que era un loco, que me podía enfermar, que me iba a morir. Y yo solo me acordaba de tus palabras, Rona, cuando tú fuiste al lugar ese de leprosos. Y me dijiste que fue una de tus experiencias monumentales de tu vida, que abrazaste incluso a los leprosos. Y yo sentí en mi corazón, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Yo creo que es tiempo que nosotros, que la iglesia se mueva, que el cuerpo de Cristo se mueva y haga algo para la comunidad. Y esta es la mejor oportunidad. Como te digo, hasta mi esposa me dijo que estaba loco, que no debería hacer esto, pero obviamente el Señor le dio paz en su corazón. Y empezamos octubre, perdón, en marzo del 2020. Y actualmente continuamos con la obra, haciendo lo mismo que empezamos en ese año. Y hemos repartido más de... Si yo puedo decirte un número así a la boca, que creo que estoy bien corto, serían 18 millones de libras o más. Lo que te puedo decir es corto de lo que Dios ha hecho. Amén. Pero la próxima foto, tú naciste en Nicaragua, ¿correcto? Correcto, Matalpa Nicaragua. Y eso es en Nicaragua, allá. Sí. Pero me hablaste un poco antes, que realmente tú querías empezar el ministerio allá en Nicaragua. ¿Qué pasó? Es correcto. En el 2013, como te dije, empezamos la corporación. No se hizo nada hasta el 2015. Pero corto antes de eso, en el 2014, 2015, mismo año, mi esposa se acercó a mí y me dice, Norman, yo sé que tu corazón está en Nicaragua, que quieres comenzar allá, pero esto se va a llevar bastantes recursos que no tenemos en este momento. Y yo, claro, como el hombre terco que era, porque he aprendido, me ha moldeado a ser más tranquilo. Tampoco. Pues, el señor, a través de ella, me dijo, ¿por qué no empezamos aquí en Miami? Empezamos con los desamparados y con la gente necesitada aquí en nuestro patio. Yo le decía, tú estás loca, y eso no es lo que yo siento en mi corazón hacer. Y le dije, pero sabes que voy a dejar que el señor haga lo que él quiera, de verdad. Déjame orar esta semana y que él me dé la tranquilidad. Y esta semana, esa semana, verdaderamente oré. Y le dije, señor, ¿qué es lo que tú quieres? En realidad, no quiero hacer nada sin que yo vaya a meter la pata, porque muchas veces podemos tocar la puerta y él te va a decir, ok, entra, pero no voy contigo. ¿Te acuerdas de eso que tú me lo has dicho una vez? Sí. Entonces, yo no quería eso tampoco. Y sentí esa, yendo para el trabajo esa mañana, iba con mi adoración, y le decía, señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y sentí claramente en mi corazón que el señor habló de mi vida y dijo, tú vas a empezar donde yo quiero que tú empieces. Y en este momento va a ser Miami. Entonces, ese día empezamos y empezamos a hacer los arreglos para empezar en noviembre, en Thanksgiving Day, aquí en 2015. Y empezamos lo que hoy en día es Seal of Hope. ¡Qué bueno! Pero mira este pequeño video de la gente allá en tu lugar, en Nicaragua, y cuando tú fuiste en el tiempo bueno, perfecto, la gente estuviera ya preparada para recibir lo que teniste. ¡Gracias! La gente estuviera realmente allá entrando y recibiendo, fue lindo. Pero si fuiste antes de tiempo, y Dios no estuviera por allá contigo, sería un resultado completamente diferente. Eso es seguro. Eso sí es seguro. Hay un foto más aquí. ¿Qué? Go ahead. No, perdón, no. No, yo estoy solamente diciendo que hay un foto más de las mujeres que estuvieron preparando un sopa por la gente necesitados. ¿A las cinco de mañana? ¿Dijiste? ¿A las cinco de mañana? Eso es correcto. ¿A las cinco de la mañana? Esas mujeres son increíbles, ¿verdad? Con el corazón que tienen dispuesto a servir. A las cinco de la mañana se levantaron para empezar a hacer los preparativos para ese evento. Y, Rana, te elaboro un poquito más en eso. que nosotros nunca fuimos con intención ese año de abrir Semilla de Esperanza. Simplemente acompañamos a nuestro amigo Carlos Carcache para un evento que él tenía que se iba a llevar a cabo. Y ese año, el señor nos dio la oportunidad de conocer al pastor Mesa y su esposa Carla, Franklin Mesa y Carla Mesa. y pudimos discutir un poco de lo que Dios estaba haciendo aquí. Y le dije, ¿sabes qué? Un día yo sé que el señor va a abrirnos las puertas aquí en Nicaragua. Y de una parte que no te dije en la otra oportunidad que tú me vas a dar, es que él ese día sacó los bylaws y todo lo que él había escrito de su ministerio, de dónde ellos querían estar, dónde querían ir, qué es lo que querían hacer. Y, Rana, te puedo decir aquí delante de Dios que fue exactito, exactamente lo que nosotros tenemos, pero en inglés. Idéntico. El corazón era idéntico. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando para ver qué el señor quiere hacer. Puede ser con ustedes. No te voy a decir que sí, pero ya llevamos del 2017 hasta hoy. Y lo más lindo es cuando Dios te pone como un líder, pero como se lo digo a todos, Dios no te necesita, pero sí quiere usarte. Él desea usarte. Entonces, ¿qué te digo con esto? Yo no tengo que estar en Nicaragua para que eso se llegue a cabo, porque no se trata de mí. Se trata de él. Y él va a llevar a cabo lo que él quiera llevar. Nosotros empezamos y él ha llevado a cabo el ministerio, que ha llegado a un crecimiento también impresionante. Pero no olvides, me prometiste que un día te vas a llevarme por allá. Estoy siempre esperando. Es correcto. Es posible que el otro año vayamos. Ya, yo estoy y vamos a ir. Bueno. Pero también allá en la Florida, cuando yo he notado por las noticias todo el desastre por los huracanos. Y uno muy recién, el huracano de Ian fue un desastre. Pero ustedes fueron por allá en lugares. No, hay mucha gente mucha gente que fue para ayudar, pero en los lugares más fácil. Y fuiste a un lugar donde nadie quería ir. ¿Es verdad? Hay una foto allá. Mira, este trailer está completamente destruido. Esa es una familia bien pobre que tuvimos la oportunidad de conocer. Fuimos en realidad en dos ocasiones. La primera ocasión el pastor William Chung y nosotros nos unimos con la iglesia de él, que es el redentor asamblea de Dios. Y el corazón de ellos también es de servir obviamente a la necesidad de lo que estaba pasando en ese momento. Tuvimos la oportunidad de llevarle la palabra. Nuestro amigo Israel Flores nos prestó el trailer el food truck y llevamos el food truck para poder servirle a esa gente donde no había agua, no había luz, la comida estaba bien escarza. Tuvimos la oportunidad de hacerlo con ellos y logramos ir otra vez a compartir y es donde esa foto que tú ves ahí es una comunidad de inmigrantes indígenas. Y yo cuando íbamos ahí yo le decía ¿qué vamos a hacer ahí si yo no sé ni hablar de eso? ¿Qué voy a hacer? Tuvimos la oportunidad de trabajar con un muchacho que sabía el dialecto de ellos y fue impresionante. Dios se mueve impresionante cuando simplemente eres obediente a lo que él quiere hacer. Qué increíble. Pero después también fuiste ¿cómo fuiste a Nicaragua? ¿Fuiste a otros países también? Tuvimos la oportunidad también en el huracán que hubo en las Bahamas no me recuerdo ahora. Tuvimos la oportunidad de hacer este partnership con el pastor Mark Rodríguez de Iglesia Love Unlimited y yo me recuerdo que Mark me llamó y me dice Norman deberíamos de ir a las Bahamas le ubiquíamos a esa edad y yo le dije bueno si tú crees que vamos a ir vamos yo tengo una foto que te voy a mostrar porque nos fuimos a un avión de propela y esos aviones a mí me I'm terrified so me fui con él y lo recibe es que nosotros somos dos hombres grandes so nos sentaron uno a otro lado y el otro a los otros lados porque dice que tenía que hacer offset para el vuelo bueno tuvimos llegamos tuvimos la oportunidad de llegar a Freeport y ver la necesidad que había ese año con la devastación que había causado el huracán pudimos movernos con ciertas iglesias y enviarle suministros cosas materiales de construcción para poder reconstruir iglesias y casas también tuvimos en Puerto Rico para el huracán María creo que fue no me recuerdo el año ahora mismo mandamos más de 28 contenedores donde desafortunadamente muchos de ellos no llegaron a su a su a su destino a causa de la burocracia que hay en ese país pero sí podemos podemos lograr bastante en ese momento para poder servirle que estaba en necesidad incluso dos de los board members de la junta de nuestra son de Puerto Rico Joaquín y Frances hoy en día ellos viven en New Jersey son un querido amigo de nosotros y le doy gracias a Dios por su vida porque hemos podido hacer otras cosas aparte con ellos ya que ellos tienen más conectas allá que bueno que bueno tú sabes cuando estuvimos hablando podemos reconocer qué importante es para ver la vida cambiada y hemos aprendido que no es como tú estuviste diciendo antes por las palabras necesariamente que vamos a hablar pero con nuestros hechos ya en canción que voy a pedir a Jerry se puede cantar que se llama Cambia el Mundo está diciendo que solamente en sonris puede cambiar la vida de alguien escúchalo bueno Jerry Cambia el Mundo no te rindas si no puedes detener la tempestad trasladar una montaña o cambiar la sociedad porque puedes transformar la vida de alguien más con tu amor con tu sonrisa el mundo cambiará puedes cambiar tú aunque cueste comenzar y al verte cambiar alguien más lo intentará y uno a uno así corazón por corazón irá cambiando el mundo será un lugar mejor no te rindas si no puedes poner fin a la maldad detener todas las guerras revertir lo que está mal no puedes lograr porque puedes hacer algo no puedes lograr que va mucho más allá transformar tu propio mundo dando amor a los demás si puedes cambiar tú aunque cueste comenzar y al verte cambiar alguien más lo intentará y uno a uno así corazón por corazón irá cambiando el mundo será un lugar mejor puedes cambiar tú aunque cueste comenzar y al verte cambiar alguien más lo intentará y uno a uno así corazón por corazón irá cambiando el mundo será un lugar mejor y uno a uno así corazón por corazón irá cambiando el mundo será un lugar mejor cambia el mundo corazón por corazón cuando hablamos y mostramos todo con nuestros corazones es impresionante la cosa que Dios puede hacer un corazón tocando un corazón Norman entro otra vez gracias si hay alguien que quiere realmente hacer algo como ustedes están haciendo qué consejo puede dar a ellos bueno lo primero que te puedo decir es que no esperes a tener porque nunca vas a tener suficiente el Señor te va a dar donde Él te pone el deseo o el llamado Él va a suplir todas tus necesidades no va a tener no me importa lo que tú quieras hacer aunque tenga el dinero que tenga no va a ser suficiente pero lo de la matemática de Él es muy diferente y Él hace como Él quiere hacer creo que para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria ver eso en momentos donde pensábamos que esto no se llevaba a cabo más que tal vez no tendríamos la facilidad monetaria para poder ejecutar ciertas tareas pero el Señor siempre se demostraba y veíamos la mano de Él a través de gente que nunca pudimos imaginar tener al lado de nosotros nunca esperes porque el propósito mío tuyo y todo no se trata de nosotros se trata de lo que Él quiere llevar a cabo a través de nosotros para alcanzar aquel perdido Amén y cuando sigamos adelante paso por paso en obediencia del llamado que Él nos está dando es impresionante lo que Él puede hacer cosas que con nuestra propia mente son muy grandes pero con Él es solamente algo importante que Él quiere que hacemos y podemos pedir pero ¿dónde voy a tener lo que necesito para hacerlo? ¿Cómo yo puedo? Yo no tengo dinero ¿Cómo? Yo no tengo nada en mi cuenta bancaria ¿Cómo yo puedo? No importa si Él está pidiéndolo Él va a superar todo que necesitas para que siga y yo sé que es algo que aprendiste durante los años Norman pero tú y tu esposa tienes corazones tan grande que está dispuesto a tomar pasos de obediencia no importa lo que tienes en tu mano ya tú sabes que tus manos van a estar llenas de lo que necesitas cuando tú lo pongas en el mano de Dios Amén Amén ¿Tú puedes cerrar en oración Norman por favor? Padre te damos las gracias por esta oportunidad Señor me siento tan honrado porque hasta aquí nos has ayudado en todo lo que hemos hecho Padre gracias por la vida de Rona porque ha sido una mentora una persona que he necesitado en todos los momentos y pasos que he tenido desde el comienzo de este ministerio que has puesto en nuestra mano bendigo la vida de Jerry bendigo la vida de cada uno que está tomando una decisión para llevar a cabo el propósito que tú tienes para su vida Señor gracias Señor por lo que has de hacer continuarás haciendo y la vida que impactará este video al ver Señor que tú si amas al necesitado Padre bendigo este ministerio de Rona y bendigo su vida la vida de su esposo y su familia gracias Señor por todo te amamos te bendecimos te damos la gloria y la honra en todo lo que hagamos y sabemos Padre que sin ti no somos nada en el nombre de Jesucristo amén amén es verdad sin él somos nada y podemos hacer nada amén pero bueno por ustedes que están escuchando si este te ha tocado estás interesado de hacer algo vamos a poner los datos de cómo tú puedes comunicarte con Norman en la descripción del video para que tú puedes comunicarte con él si necesitas consejo o ayuda o si tú quieres ayudarle a ellos allá lo que ellos están haciendo todos los datos necesarios van a estar en la descripción que puedes hacerlo y bueno si eso te ha tocado y tú quieres sembrar en nuestro ministerio que podemos seguir haciendo lo que queremos hacer lo que yo sé que está tocando y impactando a muchas personas alrededor del mundo pero tú puedes sembrar una semilla y poner los datos en la pantalla por la manera que tú puedes hacerlo bueno que Dios te bendiga y te veo la semana próxima chao será un lugar mejor puedes cambiar tú aunque cueste comenzar y al verte cambiar alguien más lo intentará y uno a uno así corazón por corazón irá cambiando el mundo será un lugar mejor y uno a uno así corazón por corazón irá cambiando el mundo estará un lugar mejor oh 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 Gracias por ver el video